Las fichas de Caimers son una mierda Eso sí, tú, porque no tenías una, suerte Yo tengo una, hice una mierda ¿A qué minuto salía esto? Porque le tenía que meterla Ah, tenés que pegarla eso al 2-23 2-23, al 1-23 ¿Para cargar la pasión? Sí, para los 2 stacks Y así entro con Con 3 stacks en el campamento Ah, eso no me sale, no me lo sabía Igual después te voy a sacar esto o esto No sale, no sale Ahí salió No, voy para abajo nomás Es verdad que con Rengar Tiras aquí y W y te vas Y esto te va curando Siento que los autoataques están mal puestos Siento como que meto el autoataque muy por atrás de la skin Ya lo eres, plata Plata 4, soy muy bueno Soy excesivamente bueno, en plan soy el mejor player de esta habitación Cuando salí de bronce a hierro, wow En plan, fue un orgasmo Me di cuenta de que tenía futuro como jugador profesional de League of Legends Solo me cuento En ese momento me di cuenta que tenía la superioridad para decirle a los streamers que quiero lo que deben armarse Que vale aquí ya Ay, que paja, no llegué al... La puta madre Me tiro Amigo, le di lo que doble y me saltó la Q Ok Empuja, quiero sacarme esta Dale, dale Oh, creo que te ve Obvio que me ves, estoy pasando en medio, no me está ni preocupando la hueá Lo tenía cambiado por el tema del TFT Pensé que no quería que te cose No salté, me quedé en el borde Ahí estamos Tío, Leo, te voy a mutear, de verdad Hay como un grupo de gente tonta que lo único que hace es hablar de calvicie Y ni siquiera estoy puto calvo, que huevos pasa Vayan a dar por culo el stream de Manute, de verdad Macho, es que ni me molesta siquiera, en plan, te he permitido como ocho chistes Ni siquiera me molesta el chiste, me molesta que me spameen mi puto stream Por favor, no me spameen mi puto stream, no es muy complicado, por el amor de Dios Y como tres reglas Son peorros No tenés vuelo No he visto uno solo que me dieron risa ¿Qué cosa? ¿Chistes de calvos? No, genial Es en plan, bueno, mi experiencia de la jungla es Me falta un campamento más para llegar al 6 Odio esto, de verdad ¿Por qué el nerf? No llego al 6 ahora para el campamento, para el... para el blue Digo, para el red No te viste el vídeo del ojo ninja, man Nah, es que es un bufo para la jungla, porque ahora las junglas gankean más XD En plan, wow, wow, todos, wow, todos los numeritos bajan Por lo cual, como todos los numeritos del juego bajan, es un bufo Gracias, Juan Ninja, muchas gracias Me cago en sus muertos, de verdad Nadie Ay, mi rol ahora es una mierda Mi rol es una mierda, mi rol es una mierda, guardia Mi rol es una mierda, te molesta, mira Mi rol es caca Mira Mira No visitaron 4 personas, weón Que mierda de rol, culiao, es horrible Man, en jungla, en la zona de la semana atrás Ah, soy buenísimo, soy el mejor jugador No, acá Voy a morir ¿Entras aquí? No, no tengo forma A ver, sí tenía su arma, pero no te diste cuenta, creo Quise entrarle, pero me la he mirado el otro tono Man, Q1, llegó a Challenger ¿Cómo que el rol de jungla no es esta? Está OP, qué wea Man, estaba buscando el cañón para ir a mí La mayoría de changers son jungla, ¿no? El rol debe ser una mierda Man, lo que mete Rengar la guanchoté La guanchoté a la Quillana, no sabía que podía hacer eso Me gusta la lógica de Ja, la jungla está bufeada porque ahora le podemos robar a los laners Juan, literal, lo que el otro día puso Plugo es muy cierto, Juan El solo laner se solea al otro El jungla va, toma la experiencia y le saca dos niveles Al toque al otro jungla, Juan, no sé pico Sí, po Plugo, malo, culiao, no haberte solo culiado al laner Culpa tuya, culiao, malo Con razón dejaste de ser pro player Malo, culiao, no haberte soleado al laner Me gustaría recibir un gancho Y hay uno en este momento de hacer una play Baja la Quillana, creo Voy, yo no Man, hice un montón en ese gancho, culiao Si, bastante Lo matan, lo matan Ojo con la Quillana No, pero Ah, puta madre, le di la Q Bueno, vimos Estoy bajando, estoy bajando Estaba, estaba Na Bot gap Bot gap Bot gap Bot gap Muy bien, ¿cómo era? Bot gap Bot gap Ojo Bot gap, tanqueo yo Nah, no hay counter play, no hay counter play, somos demasiado buenos Somos demasiado buenos Yo solo vi un Vladi y una Kaisa peleando, no sé yo Bueno, Junior, ¿para cuándo le especial un millón de suscriptores? Pronto Pronto Junior va a ser terrible famoso cuando ahora su canal bien editado Amigo, voy a ser famoso Man, el truco Fuera de joda, es que por ejemplo, vaya a ser el único wean Porque el Atanplay ya no sube video El único YouTube en el Atanplay No, 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 pero el Atanplay siempre soy yo de los mismos weans todo el rato Man, no vas a dejar, no dejes tirado a Facebook Gaming, que es lo único que queda Literal, todos los streamers latinoamericanos de cuanto hay más El plan es hacerlo, o sea, el plan es hacerlo con streamers de Facebook y de Twitch De la plataforma del campeón, del LoL O sea, el campeón, claro, obviamente Uy, le bajan Sí, te lo pongo Voy, voy, voy Soy malo jugando, pero tampoco tan malo como para fallarse smite ¿Vamos? ¿Vamos? Tranqui, tranqui ¿Verdad? Creo que me vieron, sí Ah, pasemos nomás ¿A lo mejor Will Package al Force del Viento o MataKraken? Eh, depende del equipo contrario Aquí yo me haría fuerza del viento, no tienen... Yo me haría fuerza del viento, ¿no? Aquí sí, aquí sí Eh, leasing puede que baje bot después de hacer esa red Pero tiene pina de... No hacemos 3 de 2 Frank Arc tiene la adquisición, con leasing ¿Ojo? Ahí está Estoy por acá Uy, me pegó Toma mis últimas estrellas, Clip Dog War Ah, hay un básico, por favor No, 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 no Yo, literal, estuve fuera de juego de 10 juegos, más o menos, en Brasil Que en el jungler no gankeaban bot2γ, yo piqué a Tref, Alistar, Leona, Inrel Pura wea así, y no me gankean Y al otro lado, Yuumi, Lumbulu, wea así, un puto DC Oye, no salían te bot2g Impresionante Bueno, le sacamos los flash nivel 1 a la botlane, se los primero a todos los juegos y no los usan, increíble Ni siquiera jugando con bronce Ahora botes la nueva top Y después dicen un bot gap No, no, yo me he superior, acabo yo Y es como, ah, entendí Qué hueá la gente, loco Acabo yo Cuando jugas top te das cuenta de que es literalmente lo mismo Le jugué una ranker así, me gankeé unas 4 veces y llegué a un atrox y dijo que era mi culpa Que perdieron mi equipo porque... Ok, gankeaste poco Porque gankeé top y mi botlane murió 12 veces Y yo dije bueno Claro, pero... Que tu onda sea tonta no... Es como... Bueno, es que era mi culpa porque... porque sí Bueno, sí, así funciona Ah, no tengo el AR No Dame vida Dame tu alma Muere Voy en por esta What? Obviamente he pegado Bueno, listo Ya he pegado Ah, ok Ah, ah Pues nada Ok Es que se hace a Mirra A Mirra le robó A Mirra le robó uno Ahí en... En una pelea Y Mirra le robó y cuadra Aquí le es como, ah... Bueno Nah, amigo, puro viejo Y Mirra le robó Y Mirra le robó ¿Más? Ah... ¿Qué te parece? No 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 The Lo No Gracias por ver el video.